Bueno, mi gente, saludo a todos, aquí su amigo Chris, tú, Sergio, mi gente, aprovechando la oportunidad para darles mis más expresivas gracias a todos ustedes, ¿sí? Gracias a todos ustedes por el apoyo que me han brindado durante todo este tiempo, gracias a mis amistades, gracias a las personas que han sabido aportar su granito de arena en su momento determinado o ayudarme en su momento determinado, gracias a todas esas personas que me han apoyado en Facebook, ChrisDucécile, arroba, hotmail.com, igual es Vinespace, gracias a todos, mi gente, gracias a Raquel, que ustedes saben quién es Raquel, ¿qué puedo decir de Raquel? Gracias a todas las personas, en fin, mi gente, gracias a todos, no puedo decir nada, es por ustedes que lo hago, realmente me encantan, lo disfruto un montón, me apasiona entretenerlo con mis ocurrencias, hacerlo reír, hacerlo llorar, en fin, hacer lo que sea, mi gente, realmente pásenla bien, disfruten la vida que una y como yo siempre digo, nunca se arrepientan de haber querido o amado a alguien, al contrario, siéntanse felices porque fueron capaces de hacerlo y porque son capaces de amar, mi gente, gracias a todos, gracias, 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 besitos a todos, gracias por su apoyo, mil bendiciones para todos ustedes y como siempre he dicho, realmente es por ustedes que lo hago y el día que no pueda entretenerlos o no pueda divertirnos con mis ocurrencias, mi gente, sabré reconocerme y sabré enganchar los guantes, mientras tanto, mi gente, hay Chris Ducecil, hasta que Dios, la vida y ustedes lo permitan, así que mi gente, gracias a todos, chao. Corta, corta. 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 Corta ya